Fuera hace calor, porque está climatizado con Isaias Goldman, el especialista de refrigeración, calefacción para pequeñas y grandes superficies. La tenés vuelta por nuestra casa en Bunles, esquina Pringles, o por isaiasgoldbansa.com. ¡Ay, chica! Estamos con Flavia acá, copadísimas, hablando con mi nieta, nos cuenta, porque realmente es historia, muchas cosas tristes, súper duras, pero bueno, también hablemos de la parte romántica que has dado ese siente de novia. Claro, porque esa gente siente, o sea, imagínate en esa época lo difícil de por sí, que era todo el tema del amor, era todo clandestino. Mirta, ¿cuántas obras son en total? Ocho. Ocho, de las cuales cinco hablo sobre el tema de los afro y sus descendientes. La última, El color del alma, es la que cierra con lo que pasó desde que fueron liberados hasta la actualidad. Bien, El color del alma. Hay historias de amor, ¿por qué? Porque ellos fueron liberados por eso, por el amor, el amor que sintieron hacia sus padres, hacia sus hijos, hacia sus parejas, y en amor a la patria, porque a pesar de que los trajeron esclavizados, ellos querían formar parte de esta nación que se estaba gestando. Entonces hicieron todo lo posible para ser aceptados. Ah, no, y te iba a preguntar esto, justo hablabas del amor y del enamoramiento. Pasaba esto de, ¿viste que al ser humano le pasa, cuentan, cuando una persona, por ejemplo, es secuestrada, o en este caso, tomados como esclavos, se empezaba ya como a producir como un enamoramiento esa situación de... Con el captor. Con la familia que lo tenía en su casa, ¿verdad? Sí, es cierto, es cierto, porque llegaban, por ejemplo, a morirse los padres, y ellos se hacían cargo de la casa con los hijos. Claro, pasaban a ser como uno más de la familia. Es lo que pasó con Simón Bolívar, que murió primero, porque murieron sus dos padres, y la esclava Simona se hizo cargo, y ella sí figura en la historia como que fue la madre y el padre de Simón Bolívar. Ella actuó como... Claro, realmente se convertían en parte de la familia. Trabajaban y el dinero lo aportaban para criar a los chiquitos. Más allá del flagelo de ser esclavo por el color de piel, obviamente era como una relación, como decir, casi enfermiza, pero eran ya como parte de esa familia. Sí, hubo casos en que no, en que les pegaban o los trataban mal, y bueno, los vendían, o ellos se sentían mal en el momento, y bueno, siempre se los trataba de sojuzgar, incluso había castigos, había cepo, había látigo. Ay, Dios. Así que bueno, tenían que ser sumisos. Imaginables para nosotros. Tenían que ser sumisos, sí. Claro, sumisos. Y yo, la verdad que me tomé una licencia porque unas lectoras me dijeron, no, no hay ninguno que sea rebelde. Sí, entonces allí surgió el cóndor negro. Ah, el cóndor negro. El cóndor negro que es la historia de Bamba, que en realidad Bamba no es un aborigen sino un zambo, bastante oscuro según Villó, un negro tan negro como toda negrura. Claro, ¿viste esa piel negra, negra que ya pasa a ser como violeta, negro? Sí, con el pelo lástigo, con los indios, aborígenes. Y que raptó a la hija del amo, él era libre, y la raptó porque le pasó algo feo a la hija, entonces él para salvarla porque la amaba, la raptó y la llevó a vivir a la sierra. Sería la parte del diquecito, donde está la cueva, una lástima que no la hayan reconstituido. Y la estatua está en Estancia Vieja, toda la vida de él está hecha de estatua gigante, esa estatua gigante que se ve saliendo de Carlos Paz hacia Estancia Vieja, se ve a mano izquierda, toda iluminada. Todos los, del Día del Amor en febrero, hacen el Festival del Amor, donde van cantantes importantes, y todos hablan sobre la historia de amor de ellos, de Bamba y de la niña esta que era de una familia acomodada, que no voy a decir la apellida. No, no, y no nos cuentes toda la historia para poder conseguir estos libros. ¿Se consigue en donde, Mirta, para que la gente sepa del otro lado? Ya sabemos que tú... En Córdoba, en todas las librerías, pero sobre todo, bueno, mi editorial es el Emporio Ediciones, así que en el Emporio, que tiene en el centro, y ahora la sucursal de Villa Allende, en el nuevo shopping de Villa Allende, están mis libros, pero en el centro, en cualquier librería, pueden conseguir todos estos libros. Ahora, en este sentido, para vos, tus dos últimas novelas han sido un desafío, porque justamente te corriste de la parte de los afroamericanos para hablar justamente de una parte distinta, La Cortesana y Legado de Honor, que Coqui también tiene una anécdota para contarnos ahí. ¿Cómo fue para vos salirte, enfrentar este desafío? En realidad no me iba a salir en La Cortesana, porque yo encontré un artículo que hablaba de los negros del Israe Ceballos. Entonces yo digo, ¿qué pasó con estos negros? Y empecé a investigar por qué el Virrey Ceballos los quería y ellos lo querían a él. Entonces yo lo iba a tratar desde ese punto de vista de los negros. Pero empezó a... ¿Qué es lo que nos pasa a los escritores? Cuando un personaje empieza a tomar vuelo por sí mismo, empezó a tomar vuelo la figura del Virrey, que fue un hombre tan importante, tan valiente, con tantos títulos, estuvo en todas las guerras civiles de España, en todas las guerras de sucesión de España, perdón. Y bueno, después vino como gobernador, muy joven, todas quedaron enamorados, él no tenía novias permanentes, porque se dedicó a su carrera militar. Y bueno, pero con unos ideales, que por más que sea fiel al rey, él tenía sus propios ideales, amó a esta tierra. Cuando volvió como el Virrey Ceballos, se enamoró de una niña, que aunque era de la sociedad, no era nacida en España. Entonces no se le permitió casarse. Claro, en esa época todas las cosas se tenían demasiado en cuenta. Y escúchame, Mirta, entonces, legado de honor es la continuación de la cortesana. Es la continuación, porque ¿qué pasó? El que lee la cortesana se espera y sale corriendo a comprar legado de honor. Yo sé, quiero leerlo, te digo. ¿Qué pasó con él? Porque se fue a pedir permiso al rey para casarse. Y ella había quedado embarazada. ¿Qué pasó en el legado de honor? A mí una bruja me dijo que yo en otra vida había vivido en esa época. ¿En serio? Pero escuchá la historia trágica, ¿no? Yo estaba embarazada y en esa vida morí. Estaba yo con la panza, todavía mi novio, éramos muy jovencitos, no sabía que yo estaba embarazada y él estaba limpiando un arma y se le escapó un tiro y me pegó un tiro en la panza. Morí yo con el bebé sin poder decirle de que estaba embarazada. ¡Ay, qué trágico! Esa muerte tuve en otra vida. ¿Qué piensas de alguien? Mirta, escúchame. Bueno, la gente, no sé si lo sabe, algunos se han enterado, para los que nos escuchan, estuvimos en la legislatura juntas porque, bueno, cuando Mirta presentó, por ejemplo, la cortesana que se inspiró en este amor, en ese amor, eligió justamente esta canción, Este Amor, que la compuso Pablo Herrera, de Chile, y me dio el permiso de cantarla, hice esa versión, una canción tan maravillosa, romántica, divina, y Mirta me invitó a la legislatura, obviamente cuando presentaba el libro, canté esa canción en vivo, y lo mismo ocurrió con Legado de Honor, donde canté, ¿cuál era? ¡Ay! ¿Estás conmigo? Fue el sueño cuando pienso en ti, ¡ay! Esa canción, por Dios, que la compuse junto a la otra plaza, y todavía no recuerdo en cuál de la presentación de los dos libros fue que a mí, me entregó la legislatura de Córdoba, el beneplácito, ¡ay! Este amor, Oliva, te amo. Me encanta. Lo que conocí... ¡Qué lindo! Imagínate, bueno, me imagino Fochessato llorando. Y si quieren ver el book trailer y escucharte, ¡eso! Está en YouTube. El book trailer, atención gente, entran a YouTube, la cortesana book trailer, y ahí pueden ver como un resumen que ella ha hecho con una recopilación de imágenes, resumiendo un poco de qué se trata el libro. ¡Ay! A los que les gusta el romantísimo, no se pueden perder estas novelas. Yo las quiero leer. Y encima, musicalizadas con esta canción, ¡no me muero! Incluso legado de honor me inspiré en tu canción. ¡Ay, Mirta! ¡No puedo creer! ¡Qué maravilla! Estás conmigo, una canción que compuse junto a Alberto Plaza. Este... ¡Ay! Estamos escuchando este amor, ¡qué temazo! Y la canté ahí, en ese momento, fue muy emotivo. Y bueno, justo ahí, en la legislatura, por votación unánime, decidieron darme un beneplácito. Todo gracias a Mirta. Fue realmente, como cordobesa, me sentí muy orgullosa. Fue hermoso, la verdad. Sí, la verdad que, yo te quiero desde que empezaste, y me gustó que me acompañaras, que se fueras tan... Claro, nos contactaste de la nada, y ahora Fer, mi hermana, la más fina, Fernandita, terminó siendo tu agente literaria. Así es. Disculpame, Fernanda feliz de laburar con vos, siempre me dice, amo a Mirta, tengo que llamar acá, allá. Me encanta, aparte por un tema energético, vos tenés tan buena, vibra, la Fer te adora, yo también. Así que todo lo que podamos hacer juntas, bienvenido sea. y ahora que está Fernanda, que está Fernanda conmigo, bueno, me buscan de todos lados, porque ya no es solamente la escritora, ya tienen que hablar con la gente. No, pero además por un tema de que, claro, te ubica en otro lugar, yo creo que hay artistas que están sumamente desvalorizados, nadie toma conciencia del lugar que ocupan, artistas cordobeses que son, pero, número uno, así que yo feliz de que Fer te pueda ayudar con todo esto, sos un ejemplo para todos, así que creo que vamos a, vas a estar en algún que otro programa, Joel Rossi, gente ahí que te estuvo llamando aquí de la productora. Sí, ya estuve en dos programas, uno con Joel y otro con Mimi. Espectacular. Y la verdad que, bueno, yo no podía dejar de tenerte, porque la otra vez hicimos una comunicación telefónica, pero era como diferente, diferente a tenerte aquí. Mirta, para ir cerrando la nota, que te tendría un programa. Horas, horas, yo quiero hablar de muchas cosas. Y Pocheza, te está como que, porque ella es el romantismo. Sí, me encanta, me encanta. Escuchame, Mirta, ¿qué proyectos tenés a un futuro cercano o no tan cercano? Por ejemplo, ahora que, la última fue Legado de Honor, ¿ahora en qué estás? ¿Te fuiste a vivir a Buenos Aires? Me fui a vivir a Buenos Aires, porque yo soy muy citadina, me encanta, y allá están todos los clubes de lectores. Dios atiende allá. Sí, claro. Están todas las escritoras que ya me conocían de antes, porque yo siempre fui a la Feria del Libro. ¿Y te pasó? ¿Te sentiste como reconocida? Sí. Ya dijiste, guau, llegué a Buenos Aires y tenía mucho más reconocimiento de que me imaginaba. El tiempo a donde voy, me está jodiendo. Sí, no es Mirta, Mirta, que acá son pocas las que me reconocen a la imagen. Me pasa igual, en Buenos Aires como que uno dice, pero, ay, me quieren mucho, y foto, y claro, el porteño capaz que es más, más demostrativo en eso. Más demostrativo en eso. Sí, sí, si quiere una autora, uno sabe que, pero es un abrazo, es un abrazo, beso, sí, me invitan a, hasta me han invitado, las colegas me han invitado a festejar su cumpleaños en su casa, es decir, que ya tengo, tenemos un grupo de colegas que vamos a asignar, de uno y otro lugar. Y bueno, ¿y quién te dice el amor? Aparece. En una de esas. Aparece. Algún porteño. En una de esas novelas, viste, de amor romántica. Y escribís tu propia historia. Y te digo que estoy escribiéndome. Bueno, eso te quería preguntar, ¿cómo sigue? No es mi historia en realidad, pero, pero basado en algunas cosas, en algunos hechos. Sí. Estoy escribiendo una novela, contemporánea, erótica. Ah. O sea, en mí no te podés basar, porque yo en el amor estoy para atrás, gente. O sea, cada vez peor. ¿Viste? Cuando decís, ah, miércoles. Pero basada así en edad de entre los 50 y los 60. Ah. En realidad yo quería basarme más de los 60 en adelante, porque eso no se escribe en las novelas. Viste que se cree que la mujer se da, Se cree que de 60 a 70 ya no pasa más nada, y ya no se puede enamorar. Y ahí aparece como el amor desde otro lugar, ¿verdad? Sí. Como todo más romántico. Igual de romántico, obviamente, que cuando era joven, pero con mejores... Y el erotismo no se ha ido. No, en mejores posibilidades, porque ya sabes de todo, ya conocés todo, entonces podés tomar opción. Se me ocurren tantas cosas. ¿Y sabés el título que va a tener? Sí, pero no lo puedo decir. Tengo, lo mismo tengo una opción entre tres títulos, pero... Tonto. Yo estoy pensando, qué canción erótica usar. Ya se me va a ocurrir. ¿Cuánto vamos a poder llegar a tener este libro en nuestras manos? Y en un mes tengo que terminarlo. Ah. Y vas como escribiendo, y tipo, te imagino, por ejemplo, a ver, es algo íntimo tuyo, pero cuando empezás a escribir, ¿escribís en compu o a mano? Las dos cosas. Las dos cosas. Porque se me ocurre algo, lo escribo. ¿Y te tomás algo? ¿Te tomás un roncito, una cosita, y empezás a volar? ¿O estás como en la intimidad de tu casa? ¿Un fernecito? No, mirá, no soy de poco a tomar alcohol. Ahora en Buenos Aires me estoy tomando más, porque cuando me invitan a cena, aperitivos y cositas. Aperitivos y el vino. Y ahí se te empieza como, bueno, lo erótico, la mente empieza como a volar. Sí, la verdad que siempre he sido romántica, y un poco erótica en mis novelas, a pesar de que son de esclavos, pero hay violaciones, hay escenas de sexo, también de amor. Sí. Entonces, yo he tenido una buena vida con mi esposo, entonces no tengo drama de escribir erótico. Oliva está desesperada por leer esos libros eróticos. Y no necesito, no necesito también motivarme tanto, ¿viste? Me sale, me fluye, me fluye sola. No vamos a contar si son escenas que has vivido, obviamente, pero bueno. Pero yo voy a negarlo, esto no tiene que ver con mi vida. Esto no tiene que ver. a ver con mi vida. Pero, Coqui, tenemos una sorpresa. Ay, tenemos una sorpresa para que la gale. Déjame, no diga, no diga nada, déjeme espiar a mí primero, a ver. A ver, a ver, a ver. Tenemos, porque yo, nosotros, aquí en Fernet con Coqui, siempre pensamos en el, en el, oh, qué divino. Siempre pensamos en usted de gente del otro lado, y adivinen qué, tenemos para sortear un libro de Mirta Faccini. Gracias, esto es oro en papel, no en polvo, oro en papel, porque como decimos siempre, los libros tienen que ser de carne y hueso, de papel. Sí, lo hablamos justamente el viernes. Así es. Y tenemos, y este libro, escucha cómo se llama, justo a mí me hace que ahora tiene el, Susurros Negros. Es bueno. Gente, tenemos este libro para sortear, así que queremos que nos sigan mandando mensajitos a nuestras líneas de comunicación. Mirta, la verdad, bueno, hemos tenido bastante tiempo para charlar, pero esto da para, para hablar del otismo después de la radio. Nos tomamos un ferrino, seguís contando. Eso sí. Te quiero agradecer, algo más que nos quieras decir, entonces, para toda la gente que quiere ver los book trailers de Mirta, pueden entrar a YouTube y buscar la cortesana, o ponen Mirta Facchini, van a encontrar tu información. Mirta Facchini encuentra en todos los libros y después buscan en YouTube los book trailers. Acá ya lo estoy viendo, así que cuando... Ah, uno más lindo que el otro me emociona, me encanta. Están hechos por una lectora, una lectora que primero lee, y ella selecciona las frases, y más tiene frases, y como a ella le gustaría que contara la novela. Yo ya tengo que empezar a componer una canción erótica para este próximo libro, para la presentación, porque encima la hacemos en Buenos Aires, a todo, en Buenos Aires, las dos cordobeses, yo cantando. En la recoleta, lo hacemos... Me encantó, me encantó. Vamos a componer una canción erótica para Mirta, y entonces en el emporio, en el emporio del libro, pueden encontrar los libros. Pueden encontrar los libros. Y para... Después también tengo previsto una trilogía, pero siguiendo sobre el tema de los afros, nada más que de la África actual, de todo lo que está pasando con las inmigraciones, hasta llegar a la actual gran inmigración africana que hay en Argentina. Ya lo tenés como que lo almacenas en una nube. Sí, incluso con los títulos ya de cada una de las... Lo vas almacenando en una nube en tu mente. Si empecé a investigar eso, me va a llevar tiempo, porque... Y son cosas feas y crueles las que están pasando en algunos países africanos. Y pocos le escriben sobre África, y se pide, la verdad que se pide mucho material sobre el África. No, y esta mezcla de realidad con el amor. El amor está en todas partes, por más que haya tanta crudeza, desigualdad, racismo, siempre hay historias de amor, miradas, escenas de sexo, o lo que fuere. Eso también va a ser un poquito erótica. Ah, la trilogía. Mirta, un placer tenerte, te quiero mucho. Me encanta que la gente del otro lado sepa de vos, de este orgullo cordobés, que ya se nos ha ido a Buenos Aires, pero para representarnos de esta manera. Pero sigo hablando como cordobesa, no se me contagiaran. No, yo soy cordobesa, vos no tenés tona. Siempre hablé neutro, pero no me contagio ni allá. No te queremos perder, Mirta, vamos. No, por favor, voy, vengo. Un placer tenerte, amiga. Muchas gracias. Y la gente del otro lado, entonces, les repetimos, tenemos para sortear susurros negros. Un poco lo que yo le decía a Tinelli. Nos intriga saber, tenemos que hacer una novela con Coquitinelli. Con los susurros de Coquitinelli. Con mi historia. Sabes que son los susurros la última expresión de la voz. Entonces, por esos susurros. Ay, me da como melancolía, una cosa de... Realmente dan ganas de salir corriendo a comprar los libros de Mirta. Sí, yo ya quiero leerlos. Mirta, te queremos, muchas gracias por esta visita. Y si Dios quiere, nos vemos prontito. Nos vemos en Buenos Aires, nos tomamos un fernecito. Y hay una novedad, si se da, volvemos el 8 de noviembre. Perfecto. Día Nacional de las Transcendientes. Podemos hacer una nota en vivo, al aire contigo y nos contas. Bueno, como ya. Gracias, Mirta, un placer. Gracias. Gracias.